Sabores con Lucía, hoy te tengo una sorpresa, algo especial para tu dieta, una ensalada de verdura a la vinagreta. Ahí tenemos los ingredientes. Lo primero que vamos a hacer es cortar el pimiento verde. Mira como lo corto o lo pico. La parte blanca se le quita y no la vamos a usar, porque es la parte que amarga las ensaladas o la comida. Todas las verduras o vegetales las vamos a cortar en pequeñas porciones. Los pimientos vamos a colocarlos en tiras si deseas o también en cuadros. Gracias por visitar mi canal Sabores con Lucía, siempre dándote ideas frescas. Suscríbete, acompáñame en esta aventura y no te pierdas, activa las notificaciones. Vamos a preparar ahora la vinagreta. Comenzamos con el vinagre blanco. El aceite de oliva. La sal. Y la pimienta es opcional. A mí me gusta la pimienta, la colocamos. Pero si no deseas colocarle pimienta, no le coloques. Revolvemos, mezclamos y le colocamos las tres ramitas de romero. Una hierba muy aromática. Que le da mucho sabor. Listo. La puedes guardar en un envase de vidrio preferiblemente. Guárdala en la nevera y a las tres horas puedes servirla. Puedes acompañarlas con unas galletas o puedes comerlo con una carne. Es riquísima y súper fácil de preparar. Gracias por visitar mi canal Sabores con Lucía. Activa las notificaciones para que no te pierdas de nada. Gracias. Gracias.